¿Estás hasta acá de ser invisible en Facebook? Pues créeme, lo que tú tienes es un problema con el alcance en Facebook. ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos de YouTube? Y a los de Facebook les regalo un aplauso mexicano. Soy el señor Loza y acá estoy para explicarte en palabras sencillas qué es el alcance y por qué hay dos categorías, el alcance orgánico y el alcance apagado. Y cómo funciona para que puedas de una vez estar tranquilo, puedas leer muy bien tus métricas en tus fanpages, que puedas entender por qué la gente no te ve en Facebook o por qué sí te ve un montón, por qué estás vendiendo más. Así que quédate en este video, te lo explico todo a continuación. Pero señores, hasta ahora no hemos puesto la introducción del título. Este video lo dedico enteramente al alcance en Facebook. A ti que me estás viendo, el alcance solamente es un indicador que te muestra cuántas personas han visto una publicación tuya en su celular, tablet, ordenador y cuántas veces ha pasado. Así que si tú, por ejemplo, has publicado un meme o has publicado una publicidad de venta, esos numeritos que tú vas a encontrar aquí arriba, que te estoy mostrando en esta imagen, simplemente te dice que ha pasado por una persona, por 10,000 personas, por 100 personas, al momento de que esta persona ha activado su móvil y ha visto pasar, digamos, ¿no? Que no significa que la persona haya interactuado con la publicación. Simplemente ha pasado, lo ha visto, ¿no? Ya de la interacción hay otro indicador, ¿no? Hay otro indicador que ya te voy a explicar en otro video. Pero lo que nos importa ahorita es diferenciar entre estas dos clases de alcance. Así que no te pierdas de este video. Te lo explico todo a continuación. La primera cosa que necesitas saber es que el alcance orgánico es tal cual. Cuando una persona ha visto tu publicación y que no has pagado, no has hecho ninguna clase de inversión para que esta persona pueda ver esa publicación. Por eso es orgánico. Por eso es, vamos a decirlo, natural. O sea, ha pasado sin ninguna intervención del hombre. Ni tuya. Hay dos clases de contenido, bueno, a alcance orgánico. ¿Está el alcance viral? Ahí está el alcance no viral. El alcance viral tiene que ver con las personas que pueden ver un anuncio tuyo, una publicidad tuya, por causa de un amigo, familiar, contacto, haya interactuado con tu empresa o con tu marca. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Digamos que comidas la Juanita. Tú no sabes nada. Pero tu mamá ha interactuado, ha entrado al fanpage, ha visto las fotos de la comida Juanita y ha visto una receta que le ha encantado y le ha dado like. Le ha encantado, lo ha comentado, lo ha publicado, lo ha mostrado a todo el mundo. Inmediatamente a ti en tu muro te va a salir la comida de Juanita porque obviamente a tu mamá le ha encantado y como están conectados, obviamente se viraliza. Y si te das cuenta, tu mamá no te tiene únicamente a ti como contacto. Ay, qué sad. Sino que tiene más gente a su alrededor con las que mantiene contacto y que obviamente no te va a ver solamente el anuncio contigo, sino con todos sus familiares, con todas sus amigas, con toda la gente del trabajo, ya me entiendo, es verdad, es viral. El alcance orgánico no viral tiene que ver con que tú mismo personalmente te has entrado al buscador o de curioso has ido viendo las noticias del Newsfeed. Por si no sabes qué es Newsfeed, aquí arriba te dejo el enlace. ¿Has visto en el Newsfeed algo que te ha llamado la atención o tú mismo lo has buscado y has encontrado la felicidad? Y le has dado click, ¿la has visto? El punto es que esto es alcance orgánico no viral. Tú mismo lo has buscado. Ahora, ¿qué es el alcance pagado? El alcance pagado es así de sencillo. Es el número de personas que ha visto tu anuncio producto, resultado de que tú hayas puesto platita de por medio y que obviamente Facebook al recibir este dinero te está trayendo los resultados que tú has pedido y has pagado. En dimensiones es mucho más grande porque pues estás pagando y el orgánico no tanto y es más bajo es más por tu esfuerzo. Tengo dos cosas importantes que contarte acerca de estos dos tipos de alcance para que no metas la pata cuando estés haciendo tu publicidad y quieras realmente que la gente pueda conocer tu empresa conocer tu fanpage conocer tus memes conocerte. La primera cosa que tienes que saber es que no importa si te metes a trabajar con alcance pagado créeme si tu contenido en redes sociales es de muy baja calidad es aburrido y no llama para nada la atención aunque lo pagues no va a llegar muy lejos. Así que mi consejo para ti es que cuando empiezas a hacer esta clase de cosas con alcance y llegar a más personas primero practica tu contenido tú mismo para encontrar realmente lo que a la gente le gusta. Una vez que puedas salir adelante con alcance orgánico y la gente pueda ver tu contenido sin que pagues nada y funciona recién lánzate al alcance pagado créeme ahí tus resultados se van a incrementar pero no es al revés la publicidad mala aunque pagada igual es publicidad mala y es pérdida de plata. La segunda cosa que tienes que saber de este punto es que por si quisieras avivarte y decir voy a hacer una publicidad orgánica y voy a ganar una cantidad de likes comentarios ventas por acá y voy a pagar la misma publicidad por acá quiero que entiendas que Facebook tiene una norma o un algoritmo no lo sé pero esta dice que si es que una persona ha visto una publicidad de forma orgánica y ve la misma publicidad por el tema de pago al final Facebook te va a contar solamente como si fuera una sola vista así que el consejo más grande es trabaja en tu contenido que sea muy viral que sea muy increíble y después trabaja con este tema del alcance y bueno en las métricas sencillamente cada una de las publicaciones que ya hayas lanzado tienen estos dos indicadores para todos los que preguntan y son curiosos y están sufriendo y dicen pero y el alcance que onda digamos que rato me va mejor en el alcance que rato me va peor porque hay un montón de gente que ha preguntado esto a Facebook en blogs en foros y te voy a dar la respuesta el alcance depende mucho de y te voy a dar la respuesta ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!